La medida fue aplazada hasta tanto se designa un juez especial, ya que por su condición de funcionario electo goza de jurisdicción privilegiada. Me llama la hija de ella y yo, que esta que está aquí, ella la llamó a la capital diciéndole que iba para la justicia con la niña por la revelación que había hecho. La niña entonces, la joven hija de ella y yo, me informa de la situación. Yo salgo hacia su casa para saber lo que pasa. Los empleados de la Junta Distrital de Batista se solidarizaron con el funcionario, alegando que la acusación en su contra es un invento. Entonces, si supuestamente él le hizo eso a mi hermana, entonces él se lo hizo a su niña, cual es una acusación muy grave. A él no se le debe acusar de eso, cual ahora mismo la gente debe pensar antes de hacer las cosas. Sus niños ahora mismo están pasando, están llevando las graves consecuencias de esos actos que están pasando porque le están haciendo burlado en la escuela. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.